La Apoyación Microbucera Volumen 2 Todos los uniformios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil, solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro, no debe morir jamás La Apoyación Microbucera la escuchas gracias a los creativos musicales y DJs invitados Amor es como el nuestro, cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Nadie se promete más allá del tiempo Sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar y ser amado Amor es como el nuestro Si encuentran hoy ya menos Este amor que nos brindamos merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado, no debe morir jamás Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Búscame en Facebook como Lover DJ El Salvador Ya no sé lo que decir, sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí, está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir, que te amore el silencio cada anochecer No ves que de mar y yo estoy diciéndote, tu beso en mi mejilla te enterra mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento, te voy a decidirme a decir la verdad Amiga, bástate el corazón si estoy cerca de ti No miento, ya sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú entiendes que te estoy amando, que tu amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos, yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte y para acariciarte y hacer el amor contigo a cada instante Mi vida a mí solo te da tu reflejo y esa indiferencia a mí me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante y la ilusión que tienes que sentir y que te ame Ya se le va perfecto en todas partes y yo estoy tan cerca y no puedes sentir El diablo la amiga Contigo aprendí a vivir, este amor en silencio cada anochecer No ves que de tu avión estoy diciéndote, tu beso en mi mejilla te enterra mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Me siento, te voy a decidir para decir la verdad Amiga, hazla del corazón que estoy cerca de ti No miento, ya sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú no entiendes que te estoy amando, que tu amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos, yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante y la ilusión que tienes que sentir y que te ame Ya se le va perfecto en todas partes y yo estoy tan cerca y no puedes sentir este amor amiga Amiga, te pido que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir, sobran las palabras y grita mi ser No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicador, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero intermezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, esa es mi misión Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Y me lo olvidas Busca por dentro amor Y hay una cuenta inagotable de agua fresca Y una trama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi rimpaje Busca por dentro amor Y llegue como yo en total Con vencimiento Escampe tus dudas en mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar Pero lo intento Tal vez me arriesgo mucho Pero me atrevo Si no me determinan Desconozco Si me toca perder Lo reconozco Porque tengo miedo al mar Pero navego Temo la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me apongo ojo Y como todo ser que vive Río y lloro Busca por dentro Que pongo en juego todos Mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo olvidas Que me lo olvidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable Que agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi rimpaje Busca por dentro amor Y yo no como yo Al total Con vencimiento Escanso a tus dudas En mis adentros Y de ternura Estoy hecho por dentro No, 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 no Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura Una aventura Fue para ti Y fácilmente No entuspe de estar ahí Un trago amargo Que de ti recibí Ahora no sé No sé Que será de mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Quisiera saber Saber por qué se escapó De mis brazos Toda la felicidad A toda máquina Corriendo voló No dejó Ella se desapareció No le importó Que yo sintiera temor De verme solo así Llorando de amor Y por su mente Pienso que no pasó Que por su culpa Yo sintiera dolor Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor El alma azul Que me calentó Otoño triste con el frío Llegó El alma azul Que me calentó Otoño triste con el frío Llegó Poco a poco Poco a poco Me fui quemando Sin respiración Sin una explicación Sin una explicación Otoño triste con el frío Llegó El alma azul Que me calentó Otoño triste con el frío Llegó Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada Por la buena No entiendo cómo tú pretendes Ser feliz Con ese idiota que te trata Como a una cualquiera Y a tu día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tanto temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le hiciste Y te abandone Voy a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Cómo me está doliendo Ahora Que me dejas Pero este horror Puede durarte Para siempre Y te lo advierto De una vez Mejor mi vuelva Sé que algún día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre ellos Pero te vas a arrepentir La vida entera Escuchas la apoyazón microducera Volumen 2 Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Pero es como la espuma Que brota al rosar Del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Yo púrpura de mi alma Te amo de mi vida Quiero tenerte a mi lado De ti estoy enamorado Azabache es tu pelo Y sentirlo pronto Es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible Yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía Y que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella Besas tú lindo la mosquera Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Búscame en Facebook Como Lover DJ El Salvador Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí Quemaste Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate Desnúdate ahora O haga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí De me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis células Que te pusieron la carta Si mi corazón Te llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Que haga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí De me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Haciendo mis celos Que te pusieron la rampa Si mi corazón Te llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía No te quieras negarlo Eres mía Mía Tengo mis manos vacías Tengo jugando a sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía 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 Que yo te enseñe la poesía Que le enseña la noche al día Empezaban escenas de amor Mía Mía Tú eres muy alto Tú eres mía 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 Él tiene tu compañía Mía Yo soy quien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Y aunque estés con él durmiendo Y que el fondo sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Nuestros momentos Entre sábanas llenas de amor No serán fácil de olvidar Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía No trates de engañarte No Y no podrás Hacerte sentir como yo Así Mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Yo sé que el gozo adora lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas en ti y por eso Mía, mía, mía Que te presente tu pensamiento pues no darías porque él fuera yo Mía, mía, mía Ya te siento lo sé, ven a escapar de él Mía, mía, mía Solo una noche nada más después tu vas Mía, mía, mía